Hola gente, bueno guachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video diferente, miren con quién estoy. Ahí está la cámara. Con Eduardo, soy director técnico. Estamos acá con el DT, hoy vamos a reaccionar, miren a qué partido. A este partido que terminó todo mal. ¿Sabés, te acordás del equipo de este partido? Sí, sí, que va a perder. Ahí ya me lo va. Ahí ya estamos mal, no podemos equivocarnos así. Son errores que les comento yo, siempre en el medio solo, mirá. Siempre en el medio solo, siempre. No tiene que jugar así. Ahí salen dos a uno, mirá. Pero, ¿vos qué decís que hagamos? ¿Qué querés? ¿Qué cambiarías vos? Primero hay que andar dos putas a las líneas. No podés salir jugando tan tranquilo. ¿Vos querés que reventemos? No, no, que reventemos. Que los defensores estén más o menos en la mitad de la cancha. Para agarrarlos antes de que levanten vuelo. Y ahí va por toda la verdad. Lo que yo te digo es que, ¿viste que nosotros tenemos dos jugadores acá? Sí. Y vos siempre decís, sáquenla ahí, sáquenla ahí. ¿Y si no vienen ahí a buscarla? ¿Qué hacemos? Tienen que venir a buscarla. ¿Y si no vienen? Y se hace cambio. Es fácil. Bueno, a ver tenés el cambio vos. Tienen que hacer cambio. Y listo, ya está. No puede ser que salgan jugando como pasa en su casa. Es verdad, es verdad. Hay que salir del medio. Acá y se atacar. Ellos son cuatro arriba y acá nosotros. Mirá, ahí está perfecto. Mirá. Ahí ya. Eso es lo que digo de afuera. Se ve todo de afuera. Mirá, hay que... Dos colgados. Ahí está. Ahí por favor. Ahí te cortaron. Ahí está bien, ahí están los dos. Ves cómo presionan, ves. Ahí está, ves cómo presionan los dos. Es esa. Esa es. Hay que presionar arriba. Vos mirá, los tipos reciben solo prácticamente. Mirá. Ahí se va, quedó boludeando. Vos, pum, tenés que no pasear alto. Mirá Luchino. Está respondiendo bien, Luchino. Está atajando bien, Luchino. Está atajando bien, Luchino. Mirá atrás, mirá atrás. Mirá. Bien, sé, vi. Bien, bien. Eso, tiene 20 años. Sí, ejerce, joder. No va a poder ahorrar un 20 minutos. Ahí está. Bien. Bien. Pero, ¿ves cómo se presiona? Ah, vos decís que presionemos. Claro. Ahí. Boom. Mirá. Claro, esa es la primera. Mirá. Tres tipos juntos. Bien, Nico. Nico, nada. Solo. Mirá. Ah, bueno, no importa. Pero se jugó. Mirá acá. Bien, Nico. Eso es presionar. Bien, bien, bien jugado. No importa, pero está bien jugado. El fútbol es eso. Rápido. Rápido. Ahí está vos. La sucia es la azul, ¿eh? Ahí está. Cuerpo, cuerpo. Sí, la sucia. 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 No puede hacer eso. Muy bien. Va para adelante. Acá, acá. Mirá lo que hace el azul. Mirá. ¿Qué hace? Ya está. Es un pelotudo. Si no tenés un referí. ¿Qué te hay que hacer? Ahí está. Ya está. Bien, bien, bien. Vamos. Para arriba. Ahí está. Al medio. Al medio. No regalen. Ven, mirá. Muy bien. Muy bien peleado. Coro, 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 coro. Ah, acá cobró Fatih se lo dejamos. Se lo dejó. Se lo dejó. Se lo dejó. Se lo dejó. Juega bien el 7, ¿eh? Sí. Sí. ¿En Nico? ¿En Nico? Golazo, golazo. ¿Ves? Toca primer arco. Primer arco. Jugueto no va. No se puede jugar en Nico este partido. 4-2. Vamos, muchachos. Vamos, así. Carcero, tuya. No se puede. Bien, Juan. Está solo. No se puede. ¿Cuánto tipo de juego en el camino? Mirá, mirá. Bien, mirá. Bien, bien. Mirá ahora acá. Mirá esta parte. Bien, abuelo. Bien. Escuchá. El otro le dice a Nau. El otro le dice a Nau que pida perdón. Y Nau se re jonojó. Mirá. El otro le dice a Nau que se le ha empezado a buconear a Kelly y Luchini. Bueno, amigo, porque después se calienta todo, abuelo, ¿qué haces? Ahí ya se empezó a picar, ahí ya se empezó a picar. Es normal que se pique un partido de fútbol. ¡Dale, Luchini! ¡No! Bueno, bueno, ya está. Bien, Luchini, bien, Luchini. Está bien, se escapó eso para sudarte. Pero vos lo que estabas jugando aquí, sí. Y a ver. No sabés. Mirá. La sacaste de jugar allá. Es que me cambió Chino. ¿Qué quiere que haga, abuelo? Si Chino se me fue para aquel lado, ¿dónde quiere que me ponga? ¿Y quién juega de acá? Nahuel. Nahuel está acá. Si Chino se me fue para mi lado, ¿dónde me pongo yo? ¿Me queda ya el pedo de él? Chino tiene que estar sin nada ahí. ¿Y si está de aquel lado, qué hago? Se lo grité. Chino, ella en tu lugar. ¿Ahí va? Porque mirá. Tres atrás. Uno arriba nomás. Mirá, mirá ahora, mirá. Mirá ahora, mirá. ¿Vos qué querés? Dos abajo y dos arriba. Cuatro, tres. Ahí está, jugando de equipo, ve. ¡Ay! ¡Dánelo! ¡Dánelo! ¡Bien! 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 ¡Bien Chino, bien! ¡Bien Chino! Cuando juegan, juegan. ¡Bate la vuelta! ¡Bate la vuelta! ¡Bate la vuelta! ¡Bate la vuelta! ¡Bien! 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 Ahí tenés que patear, ven. Ahí tenés que patear, ven. Mirá. Mirá, mirá. Mirá cómo van a salir, mirá. Dos jugadas, gol. ¡Ahí me repegó! 5 a 3 ¿Cómo salió esa pelota ahí? ¡Pero la hizo bien! ¡Ahí me repegó Nico! ¡Vamos Nico! ¡Ahí va! ¡Qué bolazo! Estaba picante el de Azule, es uno de los que más pegó que jugamos ¡Dale, Termo! ¡Dale, dale! ¡Fue en mi meta, chico! ¡Bien, dale Nico! ¡Bien, dale Nico! ¡Adi, bomba, bomba! ¡No puede hacer eso! ¡Está loco! ¡Lo tenemos que matar! ¿Qué hacés metiéndote a la cancha? ¿Qué hacés metiéndote a la cancha? ¡Pero es un maludo el pibe ese! Mi época lo ponía arriba del paleluyo Si te pegan así, ¿qué hacés ahí? Lo pongo arriba del paleluyo, me levanto y le pego Después pregunto, ¿qué no? Pero bueno, no es la violencia No es la violencia, pero no puede salir así Con todo laburante, mirá, mirá ¡Y 6 cuando pega! ¡También! Mirá, mirá Arriba de la rodilla, no fue al tobillo de la patada Son todos laburantes, son todos muchachos jóvenes Mirá esta jugada, mirá esta jugada, abuelo Mirá ¡Bum! ¡Bum! ¡Está bien! ¡Se la devolvió! ¡Está bien! ¡Ahora que te quejá! ¿Verdad? ¡Eva! 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 Ahí se pudrió todo Ahí se pudrió todo Está bien para ninguno de los dos, pero ustedes cuando rocian, no rocian algo así Claro ¡Yo, pero yo lo loco porque se lo había dado! ¡Evá! 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 ¿Vos qué hacés ahí? A vos lo tenés metido una piña en algún momento Escuchame, Rodrigo Son chicos todos Está mi nieto Yo tengo que me tema a separar Le pago un valor para vos A uno de los chicos A uno de ellos Y se caigan a la vida el pedo Es un partido de fútbol Jugar fuerte es una cosa Malintencionado es otra Malintencionado es otra Y provocar es otra cosa La parte es que no hay referida ni nada Tienen que encontrar a los servistas Si no... ¿Viste? Se ponía a vivir a la mierda todo Mirá los chinos, mirá los chinos, mirá los chinos Gente de esta parte de los chinos Mirá... 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 ¿Qué hace los chinos? Un chino provocador ¡Ay! ¡Qué bronca guacho! Este azul provocaba el hijo de puta Provocaba, provocaba un porrito, eh ¡Ya está! ¡Vamos! 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 Tampoco Mirá laquero Es bueno Lucinio, como lo banco, oh ¡Vamos! Mira esa buena Esa buena La rabona que tiró Es Luchinio Mirá, mirá la besazo ¡BOOM! Golazo 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 Siete a siete Golazo Se lo reímo vuelta, guacho Ahí está, vamos! ¡Vamos! Muy bien ¡Dale! ¡El auto! Son tres, son tres. Vamos, Rodri, vamos, Rodri. Bien, 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 bien. Nos pusimos bien ahí. Ahí estamos tranquilos. ¿Ves cuál fue? Vamos tranquilos. Bien. 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 Ahí tenés uno a la punta, ¿ves? Ahí voy para adelante. ¿Está mal que vaya para adelante? No, está bien. Pero tenés un compañero y ahí está, mirá. Tenés un compañero libre a la punta. Yo lo veo afuera. Bien, el chino, bien, el chino. El chino no va a barrer a. ¿Qué onda? Esto es de puta, ¿ves? ¿Ves? Esto es de puta. No te enojés. Eh, flaco. Mirá, 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 mirá. Pará, 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 pará. Pero eso es malintencionado. Una cosa es una jugada fuerte, bueno, eso es malintencionado. Esto es de puta. Esto es de puta. No te enojé. No te enojé. No te enojé. Eh, hijo. ¡Vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¿Eh? Eh, sí, te enojé. Ves, si vos tenés confianza en el arquero, se tenés arquero. Pero... Si tengo confianza en el arquero, yo te enojé. Si tengo confianza en el arquero, pero... Hoy probé a hacer un video nuestro, capaz más adelante vamos de otro partido, pero nada, guacho, saludos a la gente de la LGR. Suerte, muchachos, hay que ganar, queda poco para el campeonato, estamos bien ubicados y el sábado hay que poner huevo, eh. Nos vemos, gente. Suerte.